339 asesinatos fueron cometidos hasta el 31 de enero de este año el director de la policía nacional civil mauricio ramírez landa verde asegura que el mes comenzó con 14 por día pero al cierre hubo un descenso si hemos tenido como todos lo conocen el incremento en el delito de homicidio el 20 de enero finalizó con 339 casos no obstante al final del mes finalizamos con un promedio diario de 10.9 hechos según las autoridades la mayoría de homicidios están ligados al accionar de las pandillas pero hay casos como el de pasajeros de autobuses que terminan matando a sus victimarios nuestra legislación reconoce el legítimo derecho a la defensa que tienen los ciudadanos y en el ejercicio de este derecho hay personas que al defenderse de una agresión o un intento de ocasionarle lesiones o la muerte o que se cometa en su perjuicio otro tipo de delito como el robo pues ya nuestra legislación le da el derecho a cada ciudadano de defenderse en enero murieron cerca de 10 policías a manos de las pandillas la asamblea legislativa aprobó una normativa que apoya la autodefensa de las autoridades ante un ataque sin embargo la iglesia católica promueve el diálogo con las llamadas maras el gobierno ha dicho que no habrá tregua con la delincuencia no estamos de acuerdo no vamos a participar en ninguna negociación de ninguna naturaleza las instituciones que tienen bajo su responsabilidad cuya naturaleza es el trabajo pastoral pues es muy diferente la policía informó que gracias a la operatividad de su personal el uso de la tecnología y la colaboración ciudadana desde noviembre del 2014 se ha logrado disminuir diferentes delitos una reducción del 9.6% en el delito de hurto del 18.2% en el delito de robo del 48% en el delito de extorsión del 29% en el delito de hurto y robo de vehículos pero el accionar de la delincuencia continúa en los primeros dos días de febrero se han cometido al menos 10 homicidios y un ataque que dejó lesionado a un comisionado de la policía en San Salvador Iván Manzano CB24 Noticias